hola hola muy buenos días bienvenidas al canal manualidades nena bueno ahora vamos a hacer lo que es el moño verdad bueno para el moño yo usé listón este listón mide 6 centímetros de ancho verdad que es este es 100% poliéster puedes bordarlo si quieres o puedes hacerle listón yo decidí hacerlo listón para que quedara un poquito más como real verdad entonces este yo corto yo medí ya no me queda mucho de este listón yo agarré mire lo doble así más o menos que me alcanzará al doblez que tiene aquí este verdad y después corte corto y sello con un con un encendedor y hago lo mismo con este lado lo doblo lo mido y que me quede un poquito más hacia adentro del círculo ya que ya tienes cortado también cortas estos partes de aquí que son lo que lo del moño verdad las lengüetas del moño entonces este pues uno es más más largo y otro es más pequeño entonces mira vamos a empezar por el lado más grande que sería este y voy a meter mi aguja aquí yo ya le hice un nudo así mi nudo va a quedar sobre la tela doble ya me esté mi listón ya está sellado con el encendedor para que no se dañe verdad y empiezo a darle puntada de hilván puntada seguida también le dicen así con el mismo recuerda que tienes que usar el hilo del mismo color de listón ahí pasa ahí asegurándote que te quede el recogido y clavas hacia la tela o sea que ahí ya quedó prendido esa parte ahora ahora me voy a pasar me regreso hacia arriba porque voy a dejar esta parte de aquí le voy a ir dando unas puntadas hacia la tela para dejar esta parte bien pegadita a la tela aquí regreso hacia arriba otra vez hacia este lado y voy a tomar ahora el pedazo que me di o sea lo que me dé de largo y voy a hacer lo mismo voy a doblarlo y le voy a dar puntada seguida para irlo para hacerle el recogido otra vez así ya mis listones ya están sellados con el encendedor y solamente así voy a ir formando este moñito como te digo lo puedes bordar no es necesario que lo hagas como yo entonces pero de todos modos te lo muestro por si tú lo quieres hacer mira aquí ya lo terminé y otra vez clavas hacia abajo hacia la tela hacia tu tela y regresas hacia arriba y empiezas a fijarle esta parte de aquí esta partecita regreso hacia el lado de arriba y me paso de este lado por abajo de mi tela y de mis listones mira ahí queda esta parte de ahora ya que tienes estas partes de aquí si estos que se ven aquí bueno vamos le vas a cortar este como una uve que tiene aquí para darle esta forma que tiene mira y empiezo doy puntada seguida aquí en la parte del recta de la que va a quedar para arriba para formarle un recogido aquí a esta parte entonces ahí la sujeto y clavo hacia la tela así le doy unas cuantas puntadas aquí donde está el recogido con mucho cuidado con mucho cuidado porque se enraiga el hilo para dejarlo fijo a lo que es mi diseño otra vez hacia abajo y vuelvo a salir hacia arriba esta es la más corta esta está un poquito más larga entonces ya la corte le vuelvo a hacer el corte en uve la sello la parte de arriba como la parte de aquí abajo y empiezo a coserle con puntada seguida así todo con el mismo color no le he cortado nada a mi hebra del hilo así ahí está mira ahí queda recorrida y la pego un poquito hacia adentro por eso no he fijado estas partes de aquí del moño porque esto va abajo queda abajo del lado de aquí prendo un poco a la tela o sea le doy unas puntadas para dejarlo bien seguro bien fijo aquí se hizo un agujito aquí algo hacia arriba así ahí está mira ahí quedó como quien dice prendido ya a la tela ahora salgo aquí al centro puedes ponerle un botón puedes hacerlo lo que hice yo bueno yo corté un pedacito de de listón de este un pedacito mira vamos a ponerlo así entonces lo corté después de que ya estaba cortado lo doblé así a la mitad también entonces quedaron como si fueran cuatro pedacitos ¿verdad? quedó bien doble el doblez lo corté y lo empecé a cortar dándole la forma circular como si fuese un botón y lo sellé con el encendedor miren aquí está miren tratando tratando de que vayan quedando bien pegadas así así ya sabes que para sellar es de la parte azul de tu encendedor le vas presionando para que queden bien pegaditas y listo ya que ya tienes tu forma circular pues lo pegas como si fuese un botón así lo figuras ¿verdad? y lo empiezas a pegar aquí encima como un botón normal mira sin apretar mucho para que no lo frunzas para tapar las partes de la pegadura del moño ¿sí? nada más es por mientras solo para que tú te des una idea ¿sí? entonces aquí yo voy a acomodar mi hilo ahí está vuelvo a salir igualito que un botón de cuatro hoyitos así vuelvo a pasar por ahí mismo ¿sí? ahí está el otro y ya ahora lo que me toca hacer es que voy a salir de este lado ¿sí? de este lado y lo que voy a ir haciendo es que voy a ir prendiendo el lado ves que está doblado la parte de abajo de mi listón o sea de mi moño ya podría decirse que es mi moño esa la voy a ir fijando a la tela ¿sí? la parte de arriba va a quedar suelta entonces voy dándole puntadas voy a acomodar mi diseño para que veas bien mira aquí esta es la que voy fijando a la tela la parte de abajo de mi de mi moño pero tratando de que me tape lo que es la línea de mi dibujo ¿verdad? ahí así con puntaditas salteadas por eso es importante que uses el mismo hilo el mismo color de tu listón entonces ahí aquí clavo hacia mi listón regreso hacia abajo hacia la tela y así lo voy a ir fijando todo alrededor o sea siguiendo la misma horma que tiene mi moñito ¿sí? 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 esta parte de aquí también la vamos a fijar un poco con pequeñas puntaditas así voy a fijarla voy un poquito hacia abajo tengo con mi dedo de manera que me quede bien situada para que tape el diseño de abajo de la tela así entonces termino de irlo fijando y ahorita les muestro ya que ya terminé de fijar todo mi moño miren dependiendo la forma que esté el moño ya ahora el circulito que le puse yo aquí le voy a ir dando unas puntadas así para dejarlo más fijo y no se doble cuando yo lo lave entonces le voy dando puntadas alrededor mira para que vaya quedado más fuerte de aquí con el mismo hilo puedes hacerlo con hilo cristal o con hilo de coser mientras sea del color del listón que vas a usar así de facilito es irle haciendo este moñito a mi gatito o gatita en este caso como el listón es rosita pues podría ser una gatita verdad entonces así bueno pues así quedaría terminado lo que sería mi gatito miren cómo se ve muy sencillo fácil así queda lo que es el moño el brillo del listón es el que le da la vista un poquito más le resalta más a lo que es el gatito parece que es un gatito de verdad verdad entonces eso sería todo nos vemos que Dios me los bendiga me los cuide les mando muchos besos muchos abrazos se despide su amiga manualidades nena bye bye